Bueno, vamos con las explicaciones de Zidane y compañía del empate del Real Madrid contra el Villarreal. Pero yo creo que hay que felicitar a mis jugadores que lo hicieron bien. La pena es que, bueno, controlamos el partido, no hemos agregado nada y, bueno, en una jugada lo que puede pasar en el fútbol. Pero me molesto por los jugadores, por el esfuerzo y yo creo que hoy había sitio para sumar los tres puntos y es una pena. Bueno, yo creo que queríamos ganar. Estaba claro que deberíamos intentar sacar los tres puntos. Yo creo que hemos hecho una primera parte donde hemos estado muy sólidos, donde el Villarreal yo creo que no ha tenido ninguna ocasión clara. La segunda parte yo creo que nos hemos abierto un poquito más y no hemos estado con esa misma solidez y nos han llegado con más problemas. No muchos más problemas, pero sí lo justo para que nos empate el partido. Estamos ante una temporada que es complicada. Ningún equipo debe ser fiable de 100%. Nosotros estamos intentando afrontar varios partidos para sacar los máximos puntos posibles, pero como te digo, es una temporada típica. Venimos casi de empalmar con la anterior y, bueno, creo que el equipo que esté un poquito mejor es el que se ha llegado a la Liga. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al spin-off. Ya os he dicho en el vídeo anterior que me venía al Wanda Metropolitano a trabajar en el Barcelona Atlético de Madrid para la tele, pero me sobraba un ratito y aquí os traigo las declaraciones. Ahí teníais a Nacho, ahí teníais a Zinedine Zidane analizando un poco lo que ha sido ese partido del Real Madrid, ese empate que ahí tenéis a Zidane, por ejemplo. Pues bueno, consideraba que el Real Madrid ha merecido más. Os pregunto a vosotros si creéis que el Real Madrid efectivamente ha merecido más o no. Yo, por un lado, pienso que sí, porque el partido ha sido sólido. El gol del Villarreal ha llegado de un error no forzado, digamos, pero sí que es cierto que el Real Madrid en ataque ha sido muy, muy, muy predecible. Ha hecho prácticamente nada en el juego ofensivo. El gol ha llegado en una jugada aislada que no ha tenido tampoco nada que ver con el juego. Así que, repito, por un lado estoy de acuerdo, por otro no. Sí que creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, que se venía en unas condiciones muy, muy jodidas al partido, pero la verdad es que, hombre, tampoco creo que haya sido injusto el empate a uno. Un empate a uno que ha llegado gracias a ese gol de Mariano, que ha prevalecido el gol de Mariano en el empate a uno. Un Mariano que ha tenido su primer partido como titular en esta vuelta al Real Madrid a las órdenes de Zinedine Zidane. Nunca fue titular en Liga el año pasado. Y Mariano, que tiene unas estadísticas espectaculares, ya que en toda su carrera en el Real Madrid ha marcado 11 goles y solo ha necesitado 22 disparos. Es decir, un gol cada dos disparos. Esto es lo que os digo siempre con muestras tan pequeñas, como digo, con Ansu Fati, que llevan tan poco tiempo en el sentido de que Mariano ha jugado tan poco. Ansu, en realidad, lleva muy poco en el fútbol, que son cosas que no tienen ningún sentido. O sea, vale, está bien, ha tenido una buena racha, pero a largo plazo sería imposible que Mariano se mantuviera esos dígitos y está promediando también un gol cada 90 minutos. El chico es cierto que tiene gol, que como recurso me parece que puede ser interesante, aunque está claro que en el largo plazo, pues hombre, no es para delantero titularísimo del Real Madrid. Pero, repito, como recurso puede dar ciertas cosas al equipo y más en una situación como la actual en la que había muchas bajas, muchas bajas que no se pueden omitir del análisis del partido. No lo he hecho en mi resumen y tampoco lo han hecho, pues bueno, ni Nacho ni Zidane explicando un poco algunas decisiones de campo, algunas sustituciones que han tenido, pues han venido marcadas, se han tenido una influencia, pues como llegaban ciertos futbolistas que no estaban lesionados, pero estaban muy faltos de minutos. Sí, 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 también, bueno, pero al final es un poco todo, porque también Carva no ha jugado mucho, Nacho, pero al final no se podía cambiar todos los jugadores. Y luego los de Mariano, bueno, son muchos y al final estaba agotado y ya está. Lógicamente teníamos bajas muy importantes, ¿no? Y muchas, que al final con todo lo que está pasando pues no es fácil afrontar los partidos, pero no es una excusa, ¿no? Yo creo que tenemos una plantilla buena para afrontar todos los partidos. Yo creo que el equipo ha dado hoy la cara, ¿no? Y vamos ahora con una cosita que ha salido hoy directamente en la portada de Marca y es que Isco pues le habría comunicado ya a Zinedine Zidane que tendría intención de marcharse del club. As también hablaba de que el Real Madrid solo lo dejaría marchar por 60 o 70 millones. Hablamos del mercado de invierno, bueno, son cifras que no tienen nada que ver con la realidad. Este es un futbolista que acaba contrato dentro de un año y medio y cuyo valor de mercado, pues, bueno, está muy próximo al cero. No va a venir prácticamente nadie a por Isco y si le puede sacar 10 millones o 15 o algo así ya me parecerá hasta mucho, porque es lo que digo siempre. El resto de Europa, el resto de los entrenadores, de los secretarios técnicos también tienen ojos y ven que el rendimiento de este jugador, que no es cosa de un partido, que no es cosa de un entrenador, que es cosa de varias temporadas, está siendo absolutamente lamentable. De todas formas, le han preguntado a Zinedine Zidane por la situación esta, si ha existido o no esa conversación de él con Isco y esto ha dicho. De todas formas, lo que está dentro no le vamos a hablar, se queda dentro y ya está. Pero Isco es ahora, es jugador de Real Madrid, se queda aquí, está con nosotros y no hay que hablar. Y entre lo positivo está, pues, los 60 minutos que ha disputado Eden Hazard, evidentemente no ha hecho gran cosa, no ha tenido mucha influencia ni en el regate, ni en el pase final, ni por supuesto en el gol, pero es positivo que haya podido estar una hora sobre el campo después de prácticamente 13 semanas sin jugar. Entiendo que en una situación mejor para el Real Madrid en cuanto al personal no hubiera sido titular y sí que quizás se lo hubiera llevado más poco a poco. Zidane entiendo que sabía que no había riesgo, eso es lo primero, y segundo, que las dosis de talento de este equipo son justísimas, especialmente con el once que iba a presentar hoy, por eso lo habrá puesto y bueno, le han preguntado a ver en qué punto está Eden Hazard de su forma, de su recuperación, etcétera, y esto ha dicho. Está, yo creo que ha jugado también, bueno, son mucho tiempo sin jugar y al final es verdad que, bueno, en un partido hay que gestionar bien los minutos y bueno, pero está, está con nosotros y está bien. Y quería cerrar ahora el vídeo un poco, os voy a poner pregunta y respuesta, pregunta que ha sido de Edu Aguirre del Chiringuito, respuesta que ha sido de Zinedine Zidane, porque bueno, está cansado Zidane de aguantar creo ciertas preguntas, porque al final creo que en todas las ruedas de prensa o cuanto pincha un partido o dos le están con lo mismo, que si tiene fuerza, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y bueno, pues hoy el bueno de Edu Aguirre pues le ha hinchado un poco las pelotas a Zidane. Hola, mister, soy Edu Aguirre del Chiringuito, quería preguntarle por usted, ¿cómo está usted por toda la temporada, cómo se está llevando, las críticas que está recibiendo, y si usted tiene la misma fuerza, la misma ilusión ahora mismo que el inicio de temporada? Yo tengo la misma ilusión y siempre va a ser así hasta el último día, no te preocupes, que vosotros seguís con lo que estáis haciendo y yo con mi trabajo. Así que nada chicos, hasta aquí este spin-off, espero que os haya parecido interesante, me he encontrado en el metro, porque yo casi siempre me muevo en metro, especialmente al Wanda, y ha venido un chico a saludarme, me ha enseñado, mira, precisamente estoy viendo tu vídeo, iba yo con el ordenador y ya le he dicho, mira, lo que os cuento, no es mentira, me voy aquí picando un poquito de piedra para economizar el tiempo y para que el vídeo salga cuanto antes, así que una pequeña anécdota entre bastidores, espero que aquí salga buen partido, también tendrás el resumen desde aquí o desde la otra grada en cuanto acabe este encuentro, y nada, si estás en Estados Unidos, pues a Conecta Bean Sports, que podrás escuchar también mis comentarios pre y post partido y durante el partido, en la retransmisión en inglés, estoy a pie de campo, así que, pues mira, si quieres más de mí, si no te cansas de mí, ahí tienes opciones. Gracias por estar ahí, deja tu comentario y nos vemos en el siguiente.